Hola, buenas tardes, sí, 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 sé que son las 6 y 35, teníamos que haber empezado a las 6 y 30, pero cosas, cosas del directo, ya sabéis, ya sabéis que es lo que pasa, es lo que pasa cuando hay directo, pues nada, queridos amigos, aquí estamos, aquí estamos otro martes más, dando, dando un poquito, pues nada, es eso, un poquito de directo en Instagram, y, y, y nada, oye, mira, por ahí está mi amigo Álex, vamos, vamos a contestar a ver mi amigo Álex, a ver, vamos, a ver, ¿Qué me cuenta mi amigo Álex? Álex, ¿cómo sabéis si es el presidente de mi club de FAQ? Juan Muñoz conmigo, a ver si, él, ya me coge el primero, empezamos a hablar, eh, súper Álex, ¿qué pasa? Buenas tardes, súper nerviosos, que no puede ser, leche, no puede ser. ¿Qué tiene la gente, el ansia? ¿Estáis con el ansia? ¿Dónde estás jugando? ¿Dónde estás jugando? Mira que yo te digo a ti, la ansia viva, pero la ansia rota es toda esa gente, de verdad, ya lo sé, que no me voy a ir, que no me he muerto, no me he pulverizado, yo le voy a decir a todo el mundo, lo que le digo a mi madre, por ejemplo, cuando dices, Juan, no me has llamado, Juan, no me has llamado, ¿te ha pasado algo cuando viajo y eso? Porque sí, da la casualidad que hoy he viajado a Madrid, entonces he tenido que llegar a casa, a Madrid, bueno, en fin, voy a hacer una serie de cositas. Hola, Laura del Santo, la conozco, es buena amiga, es que está saludando ahora, la conozco de muchos años, que eso, lo que digo, que no pasa nada, aquí estoy en la vivión, por el amor, está todo el mundo esperando, que me tenía yo que preparar, que tengo el ensayo en la mochila, y bueno, tú cuéntame cosas, a ver, Alex, cuánta gente, cuánta gente estaba ahí con el ansia rota, ansia viva. Pues digo, cuando ha empezado, digo, hay 25 ya la gente preguntando, y digo, coño, digo, no son, no hay media, y después ahí con el ansia hay 31, ¿dónde está Juan? ¿Dónde andará? ¿Andará? Juan, 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 mira, mira, ahora, espera, que me voy a dar una vuelta, mira, ya me he tirado la vuelta, chicos, 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 macho, macho, acabo de llegar, sí, ya sigo, estoy en directo, estoy en directo, y con todo, bueno, tengo gente que se quiere incorporar, y un tal Miguel Sierra, que lleva sin dormir desde ayer, Esther Ramírez, mi amiga Esther Ramírez, también, pues Esther está encantada de poder hablar esta tarde también conmigo, pues nada, Esther, hablaremos, hablaremos, supongo que sí, que hablaremos, Sí, sí, hay mucha gente, hay mucha gente, mucha gente, vale, pues entonces, explícame, pues yo no me acuerdo, eso es el gensum.torpe, esto se le da aquí, a ver, hay muchas cosas nuevas, porque Instagram ha cambiado, es que hay que ser el torpe, nada, es para una risa, es para risas, y todo esto para risas, a ver, esto se le da aquí, así, a donde viene el triángulo, este, el triangulillo, ¿no? Sí, pero ahí en el triangulillo pone que tengo que buscar a la gente, ahí tengo que buscar a la gente, claro, no, pero hay gente que me solicita, ¿no? Sí, sí, ¿dónde están los que...? Vale, pues tú has aparecido, a ver, ¿dónde están esas solicitudes? Pero me tengo que ir. Ah, te tienes que ir tú. Claro. Pero que ya lo sé, hombre, si es por dar un poquito en marcha ahí a la gente, no ves que no me has peitado ni la hora, mía, qué barbunis tengo, deja que me vea a mi madre, va a decir, pero dónde vas, eh, pirata que tenía yo por hijo. Bueno, en fin, vamos a ver, a ver, esos coleguitas buenos. A ver, te tengo que echar a ti para que se ponga gente. Vale, pues muy bien, pues ya está, pero si se ha quedado claro, es que no te puedo explicar las cosas tantas veces, ¿sale? O sea, te digo que te tienes que salir y tú me insistes en quedarte. Bueno, luego hablo contigo otra vez, vamos a ver quién se entra, vamos a ver quién entra, espérate, a ver quién entra. Un, dos, tres, vamos a ver quién está entrando, quién puede entrar esta tarde en el directo de Juan. Ester, Ester. Hola, Juan. Pero, Ester, si quieres, venga, a ver, y hablamos. Estaba también Miguel Sierra, Miguel Sierra, ¿dónde está tu solicitud? Que no la estoy viendo, hermoso mío. No estoy viendo la solicitud. Venga, pues me tenéis, me tenéis contexto. Bueno, a ver, a ver, tengo aquí cinco, a ver, solicitudes, sí, ya, ya, ya tengo, ya tengo, venga. Vamos a saludar a Ester, a Ester, hola. Buenas tardes, Ester. Venga, ya estás ahí, saludando. Que te veáis que tenemos solo una horita, ¿eh? O sea, que vamos a ir saludando un poquito. Estoy esperando a Ester Ramírez, a ver si se incorpora y la saludo a mi amiga. Hola, Ester, la chica de los peluches. Hoy no veo peluches. Hoy se te ha callado el móvil o algo. Ah, no, que estás ahí. Hola. Hola, ¿qué pasa, Ester? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos. Muy bien, Ester. Ya veo que te gusta el verde, ¿eh? Aquí estamos. Ya veo que te gusta el verde, hija. Te gusta el verde, te gusta el color verde. Sí. Muy bien, dice que el verde es... Bueno, me interesa. ¿Eh? El rosa. El rosa. Que mi preferido es el rosa. Bien, pero la habitación la tiene de color verde. Sí, como todo el piso. Dice que el verde es el color de la esperanza. Bueno, bien. En fin. Eso dice, ¿qué tal todo? Bien, bien. Aquí, mira, como diría yo, no comiendo, vamos sacando para los gatos. Esto no es más que un sin parar de confinamiento y de no dejar de hacer cosas ni nada. A ver si tengo ya unas ganas de... Estamos un poco cansados. Estamos cansados. A ver si nos vacunan ya. A ver si matamos a este dicho. Lo que yo no entiendo, voy a hacer una pregunta. Y es porque, fíjate, ves las noticias y ves que los chinos que empezaron antes que nosotros, allí no se pone nadie hoy en día. Y hacen vida normal. ¿Qué pasa con nosotros? No sé. ¿Tú sabes por qué? Eso digo yo porque... No lo sé. Yo tengo ya unas ganas de que vayamos sin mascarilla, con perdón. No, con perdón, no. Todos tenemos ganas de ir sin mascarilla. Lo de ir con mascarilla es una guarra, una cochina. Se come uno sus propias babas, se come uno sus propios microbios, pero hay que llevarlo para no echarle los microbios a los demás. Está claro, hay que solidarizarse y ser cívico y ponerse la mascarilla cuando van yo en un sitio público. Lo que no entiendo yo es en mitad del campo ponerme la mascarilla. Ahí no lo veo yo eso. Como el chiste ese de marzo, que todavía parece que estamos en marzo. Ah, sí, claro, claro. Es el mes de marzo más largo de la historia del mundo. El mes de marzo larguísimo. Se va a unir marzo y marzo. Bueno, en fin. Bueno, Esther, ¿qué has hecho esta semana? Ya he visto que, bueno, ya veo que me escribes cosas. Yo lo que pasa es que me escribe tanta gente, de verdad. Sí, sí, eres una chica encantadora, simpática, que ahí andas siempre escribiendo y mandando saludos y, bueno, y cosas bonitas. Se agravece, se agravece. Nada, que ¿cuándo vienes para Barcelona? Bueno, a ver si nos dejan salir. Y cuando nos dejan salir, entonces intentaremos entrar. Mira, ya me estoy echando colonia en las manos, ¿ves? Por si me infecto. Eso que estoy en casa, pero bueno, es por si me infecto. No, pero no. Cosa, ya la manía, que cuando estoy hablando con alguien, siempre llevo una botella de colonia. Yo odio el gel y lo alcohólico ese, ¿sabes? Sí, cada vez que sales tienes que echarte gel y la mascarilla, es lo que hay. Pero es que el gel ese es la cosa más asquerosa del mundo. Hay algunos que no huelen, ¿vale? Pero hay otros que echan una peste, un peste, que huelen fatal. Y luego, como vayas a un centro comercial, yo el otro día fui a uno y el último que eché fue el de un chino. Y el del chino olía a perro muerto, te lo digo yo, el líquido. Y luego las manos se me quedaron, que me apoyaban las paredes de mi casa y parecía un post-it. Un post-it es esto, ¿sabes? Se te quedan los dedos, que se te pegan en todos lados. Colonias, como llevaba mi abuela. Te quería comentar eso, de que me he ido con todo lo que hacíais de cruz y raya, porque también por YouTube. Y vamos, me ríos, que me ríos sola, me ríos. Pues tú te ríes sola y yo me estoy actuando encima, pues tengo ganas ya de subirme a un escenario y seguir haciendo cosas, porque yo hago muchas cosas también. Y la verdad es que he grabado y grabo cosas nuevas, lo que pasa es que ahora mismo, como no puedo llamar a mis técnicos, ni a mi cámara, ni tal, le tengo a la ley en Barcelona, entonces no puedo. Me lo tengo que hacer yo todo solo y entonces ahora también sabes que me pasa, que me han operado de la cadera, estoy con la muleta y yo solo como voy a menear ahora las luces, ahora la cámara y tal. Y no estoy grabando cosas nuevas, pero grabo cosas nuevas, que ya las has visto. Sí, que vas a... Ya vais viendo ahí en el canal. Tengo que grabar un especial de la maruja de Nochevieja de este año, donde solamente van seis, comen en zigzag y bueno. La maruja es la portería, el esque de irse de la maruja de la portería con Bartolo. Está bien, está divertido, ¿no? Sí, madre mía, que se monte la fogona. ¿Cómo que sea? La partida de la mala leche, ¿qué dices? La partida de la mala leche, sí, es verdad, sí. Además, fíjate, quiero hacer una cosa y es con esos sketches tan míticos de Cruz y Raya, sketches que habéis visto todos muchas veces. Entonces, tengo el día de la grabación de cuando se hizo, ¿no? Y entonces quiero hacer una especie de explicar. Yo, oye, pues mira, ahí en ese momento, fíjate lo que pasó. Me estoy preparando, lo primero que tengo para hacer es el de hay una paliza para ti, que lo tengo entero. Recuerdo que hay una escena donde me muero de la risa, que hay una señora mayor que se lía a escobazos con mota y digo, lo va a matar, pim, pam, pim, pam, que la boca es decirle a la señora, estésse quieta. Mucha gente, que tú lo leerás también en los comentarios, que quieren que os unáis otra vez. Sí, bueno, sí, claro, eso también. Bueno, a ver qué pasa, ¿sabes? No hay prisa, hay prisas para los delincuentes y los malos toreros. De momento cada uno está haciendo sus cosas y su historia y somos jóvenes todavía para hacer cositas, ¿sabes? O sea, que bueno, yo ahora estoy preparando mi serie, también una cosita que voy a hacer, bueno, en breve, esperemos que se vea la luz, a ver si acaba ya todo esto. Sí, a ver si el 2021 va mejor. Bueno. El 2021. Claro que sí, corazón. Pues oye, Esther, yo solamente decirte que me encanta charlar contigo, que tenemos una hora solamente de directo y bueno, ya sabes que a mí me gusta invitar a mucha gente, gente que quiere entrar también, pues igual que tú. Y bueno, pues nada más, que nada, que un besito, que la semana que viene hablamos, ¿vale? Y como yo sé que tú me vas escribiendo cosas, vamos a dejar que entre. Yo encantaba todos los martes, ¿eh? Pues nada, tengo aquí por... Te mando un beso. Igualmente. Te mando un beso, Juan. Venga, igualmente, te lo... Chao, chao, adiós. Adiós. Bueno, 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 espérate, vamos a ver, cantidad de saludos, espera, pues tengo que saludar. A ver, Jerezana, Fereza, ja, ja, ja. Juan Locke, ¿cómo se llamará la serie? ¡Ah, ah, ah! A ti te lo voy a contar. De momento no se dice nada, no se dice nada porque dicen que es mejor esperarse un poquillo. Y ya sabéis, el risto me jode. ¿Tienes tomas falsas, Juan? Pero ¿cómo no voy a tener tomas falsas? El canal YouTube está lleno, estoy poniendo tomas falsas, llevo toda la semana poniendo tomas falsas. ¿Qué pregunta me hace el risto me jode? Ay, madre mía, vamos a ver. Vamos a ver a quién tenemos aquí de estos que se quieren... Vamos a ver Miguel Sierra, a ver si tiene, si puede el hombre ya entrar, que tenía ganas de hablar conmigo. Ya sabéis que tenemos una horita, una horita de directo. La semana pasada se nos cortó y yo me gustaría que esta semana, pues, nos vamos a correr. ¿Eh, Miguel? ¿Cómo estás, Miguel? Miguel, un fan de Cruze y Gaia. Yo te veía todo en Cruze y Gaia y espero que vuelvas porque yo ahora he pensado... No te veo, Miguel, te veo una máscara con la coronilla, macho. Ahora, ahora te veo. Pero dale un poquito de luz, que te veo oscuro, que pareces un elfo ahí, me cago en la leche y no te veo. ¿Ahora? Ahora un poquillo más. Es que te gusta trabajar a oscuras. Ahora, ahora ya te vemos la cara, ahora, Miguel. Miguel Sierra. Yo soy de Temagil, de la ciudad periodística. ¿De la ciudad periodística? ¿De dónde? ¿De Madrid? No, sí, de Edith, de Usera. Ah, de Usera. Entonces vive cerca de mi casa. Yo vivo en la carretera a Extremadura, así que es muy cerca de Mostoles. Bueno, yo pensé que me voy a dedicar a hablar, a hacer entrevistas a cómicos. Ah, muy bien. Por ejemplo, a Millán, a Mota, si tú tienes contacto con José Mota todavía. Yo sí, pero eso pregúntaselo tú, ¿sabes? Yo lo que pasa es que te digo a ti lo que le digo a la mayoría de mucha gente que me pregunta, ¿no? Te dicen, oye, Juan, pues mira, me gustaría entrevistar a cómicos, ¿se lo puedes decir tú? Yo no, a mí me lo puedes preguntar a mí. Tiene su página ahí, pregúntaselo independientemente, ¿sabes? Porque no me... O sea, no pasa nada, pero que bueno, en fin, es que no eres tú solo. Ah, Millán también. Claro. Millán tiene su página en Instagram, se le escribes por el privado y seguro que te lo escribes para... Porque Millán es una persona. De hecho, me gustaría que volvieras a Cruz y Gaya, porque yo todas las navidades veía a Cruz y Gaya. Claro, claro, es que estaba muy bien. Y ahora, como lo repite, pues también lo puede ver, o sea que... Claro, y ahora que no hay Cruz y Gaya, ya veo la hora de José Mord. Todo muy bien, todo muy bien, ¿qué haces? De José Mord, tampoco. A mí me gusta mucho la comida, así que si puedes, me podrías imitar a alguien de Cruz y Gaya o algo. Ay, me maten, de verdad que pesado está puesto, Miguel, de verdad. Que pesado eres, hijo. No más que me pesado con la jornada. Ay, qué bueno. Ay, joder, te voy a decir cómo te diría el morito. Miguel de Sierra, joder. Ay, de Miguel de Sierra te somos, hombre. Ay, ay, ay. Por eso también quiero entrevistar a Millán, el de martes y 13, que era un... Hombre, espérate, que me está hablando aquí mi amiga Jessica Cánovas de Onda Cero Gandía. ¿Para cuándo una entrevista en Onda Cero? Ya sabes que yo estoy encantado, mi amiga Jessica, de poder estar por ahí. Que me están escribiendo por ahí una amiga de Onda Cero Gandía. Pues nada. Dime, Miguel, dígame, Miguel, que te dejo con la palabra en la boca, muchachos. Que por eso te quiero entrevistar a Millán, el de martes y 13, que también era muy gracioso. Ah, pues Miguel. Claro que lo es. Si él está ahí, tiene su página en Instagram, lo puedes ver, lo puedes seguir. A Mota, al Monadillo, a Leo Haller, a todos estos. Todos tienen páginas. Todos estos tienen páginas y tú puedes contactar con ellos, igual que has contactado conmigo, querido Miguel Sierra. ¿Sabes qué me pasa, Miguel? Que estoy leyendo también, al mismo tiempo que hablo contigo, los mensajes de los otros amigos que me van hablando, ¿no? Sigo viéndote la coronilla. Estás en un sitio, ahora mismo, como está en posición de misomo. Mira, posición de misomo es esto. Misomo. ¿Qué es misomo? Mira, te está diciendo... ¡Hala no misomo! ¡Jale polla, misomo! Juan, te está diciendo un chaval que... Desde Sergio, húndeme, que te pedí a dos trajes, no pude ser. ¿Qué? ¿Húndeme? Sergio Labradorben95. Ah, pues sí, ahora lo buscaré, porque claro, me gusta hablar con todos vosotros y un poquito. Ya sabes que me gusta saludaros y en una hora tengo que saludaros a unos cuantos. Así que, mi querido... Oye, es que te veo en posición de ahí, de misomo. Tú estás en misomo. Estoy aquí. Ay, Miguel. Pues nada, oye. Que podemos hablar todos los días que tú quieras, pero ya sabes que tenemos que dejar espacio para todo el mundo. Tengo una lista aquí de mucha gente. Me alegra mucho saludarte y la semana que viene, si quieres, estamos otra vez en directo. ¿Vale, Miguel? Vale. Venga. ¡Adiós! Ya le diré a mi papa que ha llamado. Me mate, de verdad te lo juro, se lo digo. Me muera. Bueno, pues nada. Hemos saludado al amigo Miguel Sierra, que tenía muchas ganas. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos más solicitudes. Tenemos más solicitudes. Hemos más solicitudes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Tengo aquí una... A ver, la primera, la primera, la primera. Maripuri 88420. A ver quién es Maripuri 88420. Estoy esperando a Maripuri 88420. Tengo ganas de reconocer a esa persona que se... Digamos, esconde entre ese nombre. Maripuri 88420. Estoy esperando tu conexión. No, nada. Vamos, pasa el tiempo. Esto como en el 1, 2, 3. Tapa, 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 tapa. Chuchu, chuchu, chuchu. Venga. Que no entramos, de verdad. Bueno, pues nada. Esperaremos para otro momento. Vamos a ver otra, otra de las solicitudes. Ay, 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 ay. Palomar Bamber... Ay, mira. Vamos a ver. Vamos a entrar a Mitchell. Mitchell, que es un tío... Mitchell, el de Deplasencia. Estoy seguro que eres el de Deplasencia. Querido Mitchell Bamber... Vaya un tío... Vaya un apellido de Plasencia, ¿eh? Valver Bull. Mitchell, que tienes apellido... Que tienes apellido de cerveza negra, coño. Valver Bull. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo estoy bien aquí solo. Pero bueno, no comiendo vamos sacando para los gastos ya. Le estaba diciendo a la... Ah, muy bien. Pues yo estoy aquí trabajando. Trabajando aquí con los compañeros. Mira aquí. Ah, hombre, que estáis ahí. Hombre, que estáis ahí. Y a Juan Muñoz, ¿eh? Ah, Juan, hola. Qué tal, encantado. ¿Cómo estáis ahí? ¿Cómo estáis ahí? Como dice mi amigo Nico, que es de Plasencia. ¿Estás ahí en la piscinina? ¿Has tenido un poquito de trabajo? Nico, yo no le conozco. Este era el vecino de mi abuela. El que te... Nicolás Díaz Periaña se llama. Nicolás Periaña. Sí, señor. El puñado de... Buen amigo mío. Pues nada, pues aquí... Un ratito. Hay que levantar el país. Tenemos que levantar el país entre unos cuantos. Porque, por desgracia, hay mucha gente parada. Y, bueno, pues nosotros no nos podemos quejar. La verdad, además, yo este mes, hace un mes, es espectacular a nivel de ventas. Yo, pues mira, me alegro mucho por ti. Porque al decir la palabra o la frase, es decir, no nos podemos quejar, dices... Pero bueno, me lo dice. No, no, es que no nos podemos quejar. Yo cada vez que me he quejado por internet me han puesto verde, tío. O sea, es que yo no me puedo quejar. ¿Sabes? No, me alegro de que tú estés trabajando, que os vaya bien. Y, oye, esperemos que esto se acabe pronto y que la gente funcione porque es lo que necesitamos todos. Porque esto es... Necesitamos una inyección por parte de todos y que el dinero se empiece a mover. Porque realmente es eso, ¿no? O sea, la gente después tiene que ir gastando. ¿Por qué? Porque si tú gastas, se lo pasas a otro, el otro se lo pasa a otro y todos vamos comiendo un poquito. Pero a mucha gente, pues eso, el miedo de no poder gastar y la falta de trabajo, desde luego, ¿no? Claro. Pero bueno. Vamos a ver. Además, tenemos pendiente ahí de ir al Teatro de Plasencia, que tenemos por ahí... Teníamos por ahí una... Este año lo habíamos... Aplazamos una fecha dos veces y al final creo que era pendiente para el próximo año, que está ahí a la vuelta de la esquina. Así que nada, venga, pues... Cuando paséis por aquí, pues os da un aviso y hablamos con Angelito también, que he quedado... Mira, la semana que viene, no, la próxima. He quedado con él porque me voy a Madrid a mi mami y me pasaré. Paso por Móstoles, de hecho, porque voy a ver a mi hermano que vive aquí. Muy bien, muy bien. Pues yo vivo en Villaviciosa, que está al lado de Móstoles, así que fíjate. Pues nada, Michel, a ver si lo tengo personalmente. ¿Vale? Un placer. Venga. Venga, Juan. Pues nada. Venga, pues nada. A seguir saludando. Hasta luego. Vamos a seguir saludando a esa gente, que ya sabéis que este directo es para charlar contigo, para charlar con vosotros. ¿Quién te lo iba a decir a ti? Yo iba a charlar con vosotros. Mira, Ángel Muñoz Colina, que charlé con él la semana pasada, que fue al pobretito que se le cortó cuando quise... Voy a hablar ahora con el primero que está en la lista, Antuán López Sánchez. Vamos a ver, Antuán López Sánchez, que te envío la solicitud ya. Ya tienes a Antuán López Sánchez. Ahí está mi querida Vivi otra vez, que me está dando besitos y risas. Pues nada, aquí estamos. ¿Qué tal va la tarde, señores? Pues ya está oscura. Ya está oscura. Y Antuán, Antuán. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Yo... Otro que se le ve que está en postura de quismisome o se te ve media cara. Aquí solamente esta tarde me falta alfoyana, de verdad. A ver, vamos a ver que te vea la cara, muchachos. A ver, ahí estás oscuro. Ahora estás oscuro. Date un poquito de luz, un mechero o algo. Es que como ahora no se fuma, no sé. Una linterna, te das en la cara, mira, con la luz. Yo lo que pasa es que la luz de aquí... ¿Ves? Yo me puedo ir. Pero es que no te veo la cara, no te la veo yo, ni te la ve nadie. Además, lleva barba, como yo. Pero tú la llevas más entera. Bueno, ¿qué tal actualmente? ¿De dónde me llamas, tío? Me llamo Toledo. ¿De Toledo? O sea, que eres bolo. Sí. Sí, bueno. Yo tengo muchos amigos de Toledo y eso, los chicos se llaman bolo y a las chicas y tal les dicen alhaja. Eso es algo muy común en la zona de Toledo. ¿Pero Toledo dónde? ¿Toledo Capital o de dónde? No, Toledo Capital, sí, sí. Ah, pues muy bien. Toledo Capital. Me encanta Toledo Capital. Me encanta Toledo Capital. Sobre todo cuando vas a comer a Toledo se come muy bien. Esa zona ahí que hay, esas subidas ahí. Menos mal que los restaurantes están, cuando vas, tienes que subir andando, cuando bajas, vas un poquito, vas puesta abajo y bajas un poquito la comida. Se come muy bien en Toledo. Y... ¿Qué voy a decir? Dime. Que estoy estudiando arte escénico. Vamos, aquí en Toledo y mostraría una de tus películas. De tus sesquillas. Ah, pues muy bien. O sea, a ver si se reanuda todo esto, tío, y que podamos trabajar todos. Claro que sí, yo he encantado de la vida. De verdad que... A mí me gustaría hacer un programa parecido a tu cara, me suena, pero que fuera con personas que quieren hacer humor, tío. Es decir, me gustaría ser eso, ¿no? En lugar de salir a cantar una canción, que saliera a hacer una parodia, salir a hacer un sketch o alguna cosa de esas. Estaría muy bien. Eso lo he comentado alguna vez en alguna televisión. Vamos a ver si sale o no sale, o se hace o no se hace. Estaría muy bien, porque hay gente que hoy en día que le apetece hacer humor y la verdad es que sale gente nueva con mucho talento y eso está muy bien. Está muy bien. Sí, porque a mí se me mueven a hacer de gitano. Ay, déjame, mate con el payo. Pero tú la has dado un poquito lacio, ¿no, hijo? A ver, déjame que te diga una cosa, de verdad. Los gitanos tampoco estamos allí con el payo. Así todo el rato, ¿no? También hablamos normal. Y cuando hay que hacer un trato, digo, eso está jurado. ¿Sabes? Pero tú, a ver, vuélvemelo a repetir. Venga, que te va a dar, vamos a hacer una pequeña mini clase de cómo hacer eso bien. A ver, venga, que me lo haces así. Ay, el payo, que no sé qué. Devuélvelo a poner. Ay, el payo, el payo bueno. Tampoco hablamos tan así, hombre. Nosotros hablamos normal como las personas. Cuando más tenemos que dirigir a las personas, nos dirigimos. Nos dirigimos bien. Válgame, que no somos todos... Ahora, cuando hay que vender los tomates, pues sí, o los maracatones, digo, ay, mírame los compras. Entonces, claro, hay que darles un poquito así como de... darle cariño a la gente para que te lo compres, ¿no? Claro, claro. Bueno, mira, está mi sobrina por ahí, mire, y ya también se ha incorporado. Bueno, tío, ¿y cuál es tu nombre? Porque no me has dicho tu nombre, o si me lo has dicho no te he dejado, o no te he dejado, no lo habré escuchado, porque yo chalo mucho, ya sabéis que soy... Elijo una portera. Dime, ¿cuál es tu nombre? Mateo. Mateo, Mateo, el gitano que quiere hacer la barbunis. El gitano con su barbunis, Mateo. Gitano Mateo. Claro. Es un papá de Dios. Ay, la chunguita. El otro día estoy hablando con Juan de los chunguitos, que es un tío estupendo, a ver si nos juntamos, me quiero juntar con él antes de... Tengo que hacer unas cositas con ellos, es uno de los vermux que hago en Facebook en directo los sábados, me gustaría... Estaría... Mira, mi amigo Marc que está por ahí, hola Marc, buenas tardes, buenas tardes en Cataluña. Oye, que es que te estoy hablando contigo y voy viendo saludos, intento estar con todo el mundo en directo. Bueno, Mateo, sí que me has dicho que estudias artes escénicos, que vives en Toledo y que te gustaría dedicarte a esto. Pero además de eso, ¿qué haces? ¿Trabajas o estás confitado? No, no, estoy haciendo esto y bueno, y de momento pues eso. Ajá. Unos cursillos del paro y así. Ah, muy bien. Perfecto. De momento pues eso, a mí sí, si suena la falta y podemos dedicarnos a esto. Muy bien, pues nada, oye, yo te deseo lo mejor y espero que algún día nos veamos por ahí, compartamos alguna película y que podamos trabajar juntos. Además eres un tío joven, ¿cuántos años tienes, Mateo? 32. 32, bueno, estás hecho un chaval, ya te digo. Pues nada, oye, que te deseo lo mejor, que saca tu ilusión, tu ilusión, tu sueño, que se haga realidad y que nos podamos ver, hombre, actuando por ahí en alguna peli o en alguna serie de humor, ¿vale? Se escucha, que sea para que te has invitado a Toledo a darnos una charla a la clase, donde quieras venir. Vale, por eso me lo escribes por los privados y ya vemos un día que yo vaya a Toledo, que eso lo oí bastante a menudo, que tengo amigos y demás y ahí nos vemos. Antes iba a dar charlas y hacer cosas en el Toletum, yo no sé si sigue abierto, Toletum era eso que era la entrada de Toledo, que era un espacio multiusos, los cerraron, ¿no? Y sigue cerrado. Qué pena, qué pena. Ahí yo estuve, pues eso, había un festival de cine de Toledo, estuve un año pues jurado, otro año presentándolo. En fin, bueno, pues nada, tú me escribes por el privado y a ver si hacemos eso de la charla donde tú viste, ¿vale? Venga, que vamos a seguir hablando con la gente. Venga, amigos, hasta luego, Mateo, chao. A ver, bueno, pues nada, ahí. Me ha dicho Mateo y ponía Antoine en la solicitud. Yo no sé la gente, bueno, cada uno tiene dos nombres. Yo me llamo Juan Muñoz, pero mismo me llamo Juan de Dios, o me llamo Molito Juan, o me llamo Ramón, también. Ay, 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 ay. Vamos a ver, a ver este Javi Dabstur. Yo creo que ya he hablado con este chico, pero bueno, no obstante, es un chico de... Javi Dabstur, Javi Dabstur, Javi Dabstur, conectando. Hola, hola, Javi Dabstur. Hola, ¿qué tal? Pues bien, a ti no se te ve, ¿dónde andarás? ¿dónde andas? Hola. Hombre, hola, Javi, ¿qué tal, chaval? Bien, ¿qué tal? Pero ¿dónde tenéis el teléfono? O sea, la verdad, la vuelta, como si te hubieras colgado al revés. No, es que vengo de la calle ahora. No, pero pensaba, digo, este está colgado al revés como los murciélagos, este muchacho. Vaya tela, ¿qué pasa? ¿qué tal? Javi, te iba a llamar Javi Dabstur. Ah, claro, tú eres el tío, el mayor fan de David Bisbal, que ya te voy a meter por ahí. Vale, vale, ya sé quién eres, ya sé quién eres. Eres el Bisbal de Asturiano, sí, 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 ya sé quién eres. He visto que me pones algunos likes y tal, me sigues en la página, y claro, por supuesto, veo tu afición y tu gran cariño y devoción por el amigo David Bisbal. Además, ¿lo conoces personalmente, David? ¿Eh? Sí, desde 2011. ¿2011 lo conociste? Bueno, es decirte que es un chaval estupendo, y que yo lo conozco hace muchísimos años, yo lo conozco, pues yo creo desde el 99, bueno, es que 20 o 21 años, y cuando empezó, y la verdad es que es un tío que tiene la cabeza en su sitio, y es un gran artista, sí, señor. Sí, es lo que me gusta de él también. Has elegido un buen fan, sí, señor. Y nada, pues eso, oye, que nada, pues aquí estamos charlando contigo, que me cuentas, que... Pues nada, aquí acabo de llegar de la calle. Así que hace estudias. Bueno, ahí estáis confinados en Asturias. Sí, estuvo la cosa un poco difícil también. Sí, no, y estáis, 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 pues yo tenía que haber ido a trabajar este diciembre a un pueblín que se llama Pola de Mena, y al final me lo han pasado para abrir, porque está eso todo muy confinado. Es un pueblín de la cuenca minera. Y nada, es que está todo igual, o sea, que esto, andar por la carretera, por ningún lado. Y ayer oigo a un científico, fíjate qué cosas que dice, que todos los virus que han contagiado a la gente en el mundo, cabrían en una mano de lo microscópicos que son. Es verdad, los delitos. Se habíamos adelantado, ya tomó el culo. Joder, la calidad de los bichos, cabrones. Sí, también lo leí hace poco, que era como una cucharilla, nada más. Sí, sí, nada más. El tamaño. Bueno, pues nada, ¿a qué te dedicas tú? David, cuéntanos. Pues nada, ahora estoy estudiando lo que puedo, a ver si me pongo con el inglés, que lo tengo pendiente. Ok, muy bien, pues eso está fenomenal. Nada. Es una asignatura que siempre me gustó, o sea que hay que meterle caña. Muy bien, pues nada, está fenomenal eso. Que estudies. Oye, guardaste el directo, ¿vale? ¿Eh? Guardaste el directo. Ah, sí, la semana pasada es que como no cumplimos la hora, se me borró y no pude hacerlo, así que esta semana tenemos que cumplir la hora, y para eso tengo a mi amigo Alex Moyano, que me avisa, me avisa, me avisará. Así que nada, oye, David, David Bastur, que querido amigo, encantado de saludarte. Venga, hablamos el día. Venga, vamos a seguir hablando con la gente. A ver, ¿con quién me va a tocar hablar ahora? ¿Con quién me va a tocar hablar ahora? Que seguimos en directo. Tenemos una horita, ya os lo sabéis, que solo tenemos una hora. Voy a ver, a ver quién me tiene solicitado. Vamos a ver, sí, 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 a ver, bueno, pues, a ver, Miguelito el innomable, me hace gracia. Venga, Miguelito el innomable, vamos a ver. A ver, esperando a Miguelito el innomable, me hace gracia esos nombres que os ponéis, esos seudónimos, para identificaros por las redes. Bueno, en Instagram soy más divertido, en los de Twitter algunos tienen nombres de troll, se esconden dentro de unos nombres un poco muy especiales, ay, bueno, pues nada, no, no, no entra Miguelito, pues nada, bueno, pues sigo saludando a toda la gente que me estáis viendo. Vamos a ver, a ver, tengo aquí uno que se llama FRTaf, Holden Kit, vamos a ver, Miguelito el innomable, en lugar de contestarme me manda un chiste, y Ducateto que abro una perretería. Buenas tardes. Es FRTaf, FRTaf, ¿qué significa? FRTaf, un saludo, tío. ¿Cómo te llamas? Yo, bueno, mi nombre es un poco complicado, me llamo Taifun. ¿Taifun? Eso, ese es el nombre turco. Ah, discúlpame, tío, pues a mí me sonaba a plato del restaurante chino. Sí, al igual, pon un Taifun para llevar. No, pues eso, las chicas, si fuera un programa de chicas de estos, el tipo, y te diré, oye, pero está, te voy a poner un Taifun, que te doy unos veintipico años. No, un Taifun, mejor te vendes en plan sushi, crudo y natural. Algo crudo y natural. Bueno, tío, ¿qué tal? ¿Dónde me llamas? ¿Dónde estás? Yo te llamo desde Burgos. Hombre, Burgos, joder, también lo he tan isliado y buena, macho, guay. Sí, ahora está la cosa muy, muy jodida, por así decirlo. Pendiente tenía yo de estar en Burgos. La última vez que estuve fue en el Teatro del Gamonal y la verdad es que muy bien, con un publicado cojonudo y con muchas ganas de poder estar ahí actuando en Burgos, con todos vosotros, claro que sí. Así estáis, ¿qué me llamas? ¿De Burgos Capital o de algún público? Eso es, de Burgos Capital. ¿Del centro-centro? Ah, muy bien, muy bien. Guardo buenos recuerdos de Burgos, tío. Oye, con Curzi Raya, además, a la primera actuación, cuando fuimos famosos, Curzi Raya, allá por el año 1989, la hicimos en Burgos y no se me olvidará. Y luego ya, de las últimas que hicimos, pues, pues, yo no sé si fue delante o detrás de la catedral, aquello fue una pasada, guay, de gente, guay, madre mía. Entonces éramos, entonces salíamos en el Super Pop y venían las niñas detrás, Esto, las chicas, y bueno, éramos como los Beatles del humor. Ahora ya no, ahora ya van detrás. Bueno, oye, en buenos recuerdos os tengo, ¿eh? no jodas. Muy bien. Muchas gracias. Yo me acuerdo hace muchísimo tiempo, tío, de ser yo muy pequeño, con toda la familia, juntarnos para ver el programa. Ah, bueno, 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 sí, eso es un sentimiento muy bueno, muy bonito. yo siempre digo que una de las cosas que se conseguía con el programa Curcio Raya se conseguía también con el programa Lundos 3, respondo otra vez, y el último programa al cual yo he participado en televisión, que se llama Tu cara me suena, es uno de los pocos programas que también conseguía lo mismo, ¿no? Reunir a la familia para ver, para ver, y eso son, digamos, esas son mis zonas de confort en la tele, ¿no? Me llaman para hacer otras cosas, pero yo prefiero estar ahí, en esos programas chulos, donde me veis en familia. Pues nada, oye, un placer charlar contigo, un placer, oye. Qué curioso, de verdad, es el primer Typhoon que conozco, ¿eh? Pues mira, como vayas para Turquía, te encuentras como González en España, macho. ¿Ah, sí? Bueno, España hay González y Muñoz, como yo, y Pérez, ni te cuento. Sí, y Sánchez. Hay algunos, sí, algunos. Sí, hay algunos Sánchez, algunos más señalados que otros, pero también. Bueno, querido Typhoon, venga, tú me ha dado un placer saludarte, y nada, seguimos charlando con la gente. Venga, fuerte abrazo, chao, 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 chao. Adiós. Oye, qué bien, estamos hablando con Mediaspaña, Turias, Burgos, a ver si nos hablamos con alguien del sur. También he hablado con Barcelona, he hablado con Ester, que Ester estaba en Barcelona. Venga, ya tengo solicitud nueva. Vamos a ver, vamos a ver solicitud. A ver, Juan Antonio MN, este se llama como yo. Venga, Juan Antonio, ahí venga, te doy. A ver, esperando a Juan Antonio 5-0, a 5-0, o sea, aquí tiene bastante Muñoz, dice, tu móvil es Muñoz, hermano, por no ser jodido. ¡Ey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Joder, que oscuro, tú que estás metido en un coche o algo, ¿no? ¿Qué pasa, Juan? Pero no irás conduciendo, ¿verdad, macho? Porque si no, nos van a desluciar. A mí por provocarte a ti por hablar con... Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿desde dónde me hablas? Desde Portolombrera, Murcia. ¡Hombre! Claro que sí, los murcianicos buenos, claro que sí. Mi padre era de Murcia, mi padre era de Murcia, pasa que se crió en Barcelona. Pero digo de verdad, ha hecho pijos, tío. Yo me acuerdo de Portolombrera, es tío que estuve trabajando en el mismo Portolombrera. Fui a un sitio local que me pareció muy curioso y estoy seguro que si algún día escribo mi memoria lo voy a nombrar. Fui a hacer una actuación de tardeo, una actuación de tardeo y era un sitio, pues eso, que la gente salía por la mañana después de misa a tomarse su copica y tal y luego, pues oye, echaban, a mí picaban, los padres, los niños se comían esos hamburgueses, echaban el domingo allí, ya después de comer, yo estuve como a las 4 o las 5 de la tarde y estaba allí, pues había mucha gente del pueblo, en todo el pueblo, no porque sois muchos, ¿no? Y hostia, y venga a comer pipas, que yo me callaba, me quedaba en silencio y digo, hostia, parece que está lloviendo porque cuando la gente come muchas pipas, o sea, cuando, perdón, cuando mucha gente come pipas, los oye, parece que está lloviendo. Sí, parece que está lloviendo. Y cuando entro a cambiarme de camerino, había una bolsa, no te exagero, que igual habrían 10 kilos de pipas enormes y le digo a la dueña, un saco pipas, y le digo a la dueña, dice, y esto dice, estos par partidos de esta noche, dijo, ¿Habría prórroga? ¿Habría prórroga? Yo que sepa, probablemente, probablemente, bueno, ¿qué tiempos tenéis por ahí? Bien, ¿no? No, no, aquí es buen tiempo, lo único porque ya está, las limitaciones que hay ahora con la situación de esta del COVID. Ya, 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 ya. Y ya está, pues yo estoy confinado tres meses, llevo confinado. Hostias. Tuve un accidente en bicicleta y me rompí la rótula. Hostias, hostias, jodio, yo te entiendo porque hace poco me he operado de la cadera, te explico las muletas todavía y todo lo que no sea poder moverte por ti mismo es una verdadera... es una leche, ya te digo, dos meses acostado en el sofá. Es un solo signo de mi peor enemigo. Fija, y luego hay otros que desean estar dos meses tirados en el sofá, pero tanto tiempo y con dolor no es lo mismo, no es lo mismo. Tío, tío, que no, una afición hasta la misma, que yo no pago, madre mía, de trabajar, gimnasio y poco más. Y bicicleta. Pues nada, pues ten cuidado, tío, porque además te nota que eres un chaval joven y que bueno, oye, tienes que seguir para adelante y además que te vas a recuperar prontito, ya lo verás. No, sí. Además, como está todo esto confinado, tampoco te estás perdiendo nada, lo estás enterrando todas las seis de la tarde y tal. La única leche... No es más que por bien no venga, sabes que... No se puede salir, no se puede salir a ti, bueno, tampoco practicar deporte, limitaciones de provincia, tampoco puedes salirte, ni tampoco municipales. Claro, claro, claro. Y por tu lumbrera, como bien visto, te acuerdas que es muy pequeño, tampoco muy grande. Claro. Bueno, pero es un sitio bonito, es un sitio... No, es muy bonito y yo recomiendo que venga gente a visitarlo porque es un sitio que me hace la pena. Sí, 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 ya lo creo que sí, lo recomiendo. Y se come muy bien y hay mucha, muy buena, pues hay muy buena gente. Yo tengo la suerte de pasearme por todo el país y estoy muy orgulloso de ser español y de haber nacido en este país tan maravilloso, tan maravilloso, lleno de gente tan, tan, tan estupenda como vosotros. Oye, pues nada, tío, recupérate pronto. ¿Cuál es tu nombre? Muchísimas gracias igualmente y ya estáis pa'lante. Venga, Juana, ¿no eres? Juan Antonio, sí. Vale, pues te llamas igual que yo, fíjate, qué casualidad. Pues nada, Juan Antonio, a recuperarse pronto de esa rótula y a ver si nos conocemos algún día personalmente, ¿vale? Igualmente, Juan. Venga, hasta luego, chao. Chao. Bueno, no sé yo qué tiempo llevaremos ya en directo, en directo, siempre en directo, este Juan Muñoz, ¿qué hora es? Siete y diez. Bueno, nos quedan todavía 20 minutos. Voy a ver otra solicitud. Vamos a ver otra solicitud. 20 minuticos nos quedan. Todavía puedo seguir hablando con vosotros. No puedo hablar más de una hora porque esta gente no nos deja. Floro de la jungla. Me hace gracia este nombre. Vamos a ver quién es Floro de la jungla. Ey, Floro de la jungla, que estoy intentando conectar contigo. Me ha solicitado. A ver, Floro de la jungla. Este, tú eres Floro de la jungla. Hostia, no me lo creo, tío. Qué gracioso el nombre de Floro de la jungla. Me mate, Floro de la jungla. Ay, por la virgen, sí, señor. Ya había escuchado a Floro de la jungla, pero Floro, ni que fuera ese que iba con el detective ese de los animales. Es por eso. Bueno, ¿te llamas Floro de la jungla? ¿Te llamas Floro de verdad? No, no, mis colegas me dicen Floro, Floro, porque dicen que me parezco a Florentino Fernández. No sé por qué viene... Bueno, también es verdad que han sellado a gafas. ¿A qué? A Floro, a mi compañero al humorista. A Florentino, sí, sí. Yo me confundo con ese con el presidente del Madrid. Cuando me hablan de uno de otro, a uno lo conozco, el otro sigue, claro. Uno es el simpático, que es el Flor bueno, y el otro es más saborío. No es que sea saborío, tiene billetes, entonces le ríen la gracia aunque no las tenga. Cuando uno tiene billetes le ríen la gracia aunque no las tenga, ¿sabes? Bueno, ¿y de dónde vengo a Floro? ¿De dónde...? Desde un pueblecito de Granada que se llama Baza. Hombre, Baza, precioso pueblo en Baza. Tengo anécdotas de todos los pueblos. Iba yo con mi manager Manuel Moreno, que yo no sé, fuimos a un pueblo de al lado de Baza y habíamos quedado a comer con un amigo en Baza. No, me quería que hay muy buena allí en Baza. Sí, en la curva, en la curva seguro. Correcto, sí, que estaba en la curva. Sí, que tiene la terracilla así como a cristal y tal. Y bueno, claro, entonces nos paramos y es que no venía que nos habíamos quedado con un representante de Motril también para hablar unas cosas de trabajo y nos metimos en un bar que era como una parrilla, tío, y empezamos, venga, una cervecita y nos empezaba a sacar aperitivos alitas de pollo a la parrilla y como, bueno, llegamos a la mar y quería que no queríamos almejas ni queríamos de nada. Nos pusimos de pollo y de torres no ha estado con los tíos. La verdad, muy buen recuerdo de Baza, muy buen recuerdo. Además que yo suelo pasar por allí a menudo porque mi madre vive en un pueblecito de Málaga al lado de Antequera y bueno, cuando voy para allí pues paso, paso por Baza y si puedo me paro por allí. Me tengo el buen recuerdo del pollo a la brasica que rico está. Bueno, pues nada. Me encantaría ver esto por aquí. Pues sí, a ver, yo estoy encantado. Jolín, teníamos pendiente una gira de teatros que íbamos ahí por distintos teatros y por todo el país y creo que algo había si no era cerca de por Baza porque ahora sí estaba con una obra de teatro porque a ver, monté un espectáculo de monólogos pero creo que lo mío siempre ha sido el sketch y entonces decidí escribir una obra de teatro con sketch y llevo un actor trabajando conmigo y bueno, pues ya pasé otra vez mis personajes o que hacía en la tele y demás y lo estamos haciendo por toda España. Mira, sí, íbamos a ver a Granada los que nos perdimos este verano ha venido al muñeca que al final por el COVID también se suspendió. Bueno, en fin, el año que viene, el año que viene, no os preocupéis que yo voy a poner el corriente de todas las galas que voy a hacer por todos lados. ¿Vale? Muy bien, Juan, estaremos atentos, estaremos atentos, seguro. Oye, me ha hecho muchísima ilusión que me cogieras, que yo todavía no me lo creo. No sabes la risa, Juan, la risa, la risa que me he echado desde que soy enano, desde que era enano con Cruyx Raya, con Tomás y Ramón, con todos los sketches y es tremendo. Ahora vas y lo cascas, Floro, que te falta el tiempo y lo cascas por ahí, lo chaspa esto por va a pasar. Ahora me parezco más, me pongo una gorra, a veces no me doy cuenta, me pongo una gorra y me parezco cada vez como me estoy volviendo más viejo, pues entonces ya no me falta mentir, me aplazarme. Bueno, pues nada, Floro, hoy un placer saludarte, tío. A ti y a Juan. Un abrazo, un abrazo, Juan, eres muy grande. Muchas gracias, amigo, venga, saludos Floro y saludos Baza. Chao, chao. Un abrazo, cuídate. Chao, hasta luego, adiós. Chao, chao. A ver quién más tenemos por ahí, a ver quién, ¿qué más quieres charlar conmigo? Ya sabéis que todos los martes, todos los martes de seis y media a siete y media de la tarde. Ahí está, Juan Muñoz para charlar con vosotros. A ver, vamos a ver, quién me tiene a mí ahora por aquí. Es que me gustaría entrar, a ver, 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 si yo creo que esta chica la conozco. A ver a Mireia, a ver si es capaz de entrar. A ver si es capaz de entrar Mireia, que yo creo que la conozco a esta señorita. Entras, 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 pues si no entras, pues no pasa nada. Le damos paso a otro amigo instagramense. Ay, mira que los instagramenses, porque somos instagrameros. Porque, hostia, cómo suena eso. Hombre, Mireia. ¿Cómo estás, guapa? ¿Qué tal? A que me llamas desde Villalba. ¿Ves cómo yo sé que tú me llamas desde Villalba? Claro que sí. Ay, 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 ay. Bueno, ¿y cómo te va el cole, Mireia? Pues muy bien. Bueno, pues me alegro. Ya me lo explicará tu madre, que la conozco también. Me dan las notas de la semana que viene. Ah, muy bien, muy bien. Pues me alegro, me alegro. Te veo muy guapa, te veo muy bien. ¿Y tu hermano por dónde anda? ¿Está por ahí? ¿Lo tienes por ahí o qué? O sea, acaban de ir al Carrefour. Ah, pues muy bien. Pues mira, a comprar a Carrefour. Vamos a comer que se van a comprar a Carrefour para de comer, para luego dar de cenar y luego estar ahí. Esta chica, tengo a mi amiga Esther Ramírez, qué cosa que digo, qué cosa que te van a gastar los emoticonos, Esther. Tanto es una chica que me he hablado antes con ella. Pues oye, Mireia, me alegró mucho de hablar contigo, cariño, y de verte. Así que nada, te veré esta semana también. Y mira, aquí ponen Carlos y Miriam que me dicen, Juan de Dios, un saludo, Dios te bendiga. Dios lo bendiga a vosotros igual. hombre, está Angelito en largo, mi hermano, por ahí. Pues ahora, llámame, me voy a pedir solicitud, Angelito, que te cojo. Que nada, que me alegro mucho de saludarte, Mireia, cariño. Un besito, ¿vale? Luego te llamo. Venga, venga, luego hablamos. Hasta luego, cariño. Chao, chao. Chao, adiós. No se puede decir que... Vamos a ver, esto es. Ay, pues bueno, vamos a ver. Hostia, aquí hay uno que se llama David Barrena. ¿Por qué se llamará el David Barrena? ¿Qué se ponen aquí todos los nombres? David Barrena. Espérate, lo voy a entrar, porque me lo tiene que explicar. Pues será barrenero. Eso, el barrenero a lo mejor de la canción de Antonio Molina. Márcate el morito, Juan, te lo juro, dice Márcate el morito Juan, te lo juro. Ah, por favor, morito Juan, ahora están intentando hablar con David y Barrena. David Barrena, de las siete, te soma. Ay, no te soma. No, sí soma la vida. Y dice uno, Torres Mala, uy, qué nombres más largos, con puntos, comas, asteriscos. Buenas, saludos a la vez. Nada, no me entraba David Barrena. Pues nada, David, yo lo siento mucho, hijo. A ver, a ver, vamos a ver todos los que quieren. A ver, mandar solicitudes, te puedo tener por ahí. Preguntas, Angelito el Largo, hola, Angelito el Largo, hola hermanaco, qué pregunta más rara es esa. A ver, vamos a ver, solicitudes, solicitudes. David Barrena no ha querido, pues no, no creo que ha querido. Pues vamos a ver, a ver, automóviles Muñoz, hermano, vamos a ver a los Muñoz, que seamos unos pocos Muñoz más. Venga, a los Muñoz, hermano, el automóvil. Eso estará entonces en la oficina, como mi amigo Michel, que me ha hablado antes conmigo desde Plasencia. Vamos a ver, dice, imita Juan de Dios, framo, pues si estoy ahí que no paro, hijo, si es que no, eso es un sin parar. Yo hoy llevo todo un día de viaje, estoy reventado. Hola, Bibi, 5561, ¿cómo estás? Ya te he saludado dos o tres veces. Pues ya luego hablamos. A ver, Paco Fernández, Ticotoro, Juan, ¿irías a la luna de noche o de día? Digo, ni de día ni de noche. A mí no se me ha perdido nada la luna. A mí no se me ha perdido nada. Pues tú crees que a mí yo, yo que he visto que fueron una vez, ya no han muerto. Sí, van a los alétiles esos, los alétiles que hay mucha gente que me dice del satélite español. Lo que pasa es que los españoles nos olvidamos porque el mismo día le venimos a ese churraco a Alemania en un partido de fútbol, pero perdimos un satélite. Ay, ay, que no, que a la luna no, que no me se me ha perdido nada. Y ya está, a ver, preguntas. Juan, en Vigo te queremos. Pues nada, gracias, Sergio Labrador. Nada, aquí es que no, espérate, me parece que, vamos a ver, Sergio Labrador, te estoy mirando solicitud, que se ve que eres de Vigo y ya por hablar un poco con toda España. Hemos hablado con Javi, estaba en Asturias, hemos hablado con Llenburgos. ¡Ey! ¿Cómo estás, amigo de Vigo? Hola, Juan. Este es el amigo de Vigo. ¿Cuál es tu nombre? Sí, no, oye, espera, que no se ve nada. No se ve nada, estáis todos en la penumbra, hijo, yo no sé que estáis haciendo una pajilla, yo no sé que estáis haciendo, bachos, estáis ahí en la oscuridad para que no os pille nadie. A ver. Aquí, aquí, ¿qué tal, Juan? Bueno, pues bien, ¿cuál es tu nombre, amigo de Vigo? Sergio, soy de Vigo, la mejor ciudad de Galicia. Ya, hombre, sí, conozco Vigo, es maravilloso. Conozco a Vigo. Mucho, 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 y no por las luces de Navidad, ¿eh? Pero por las luces de Navidad la conoces, ¿eh? Digo, que cuando se acabe el confinamiento, a ver si vienes a tomar aquí un... No, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a trabajar, tengo pendiente de hacer una girita por ahí, por Galicia, y además este año, el año pasado por esta fecha, estaba yo en Galicia. Curiosamente, en el programa de mi amigo Roberto Vilar, en Alain Robert, estuve por estas fechas. sí, además Vigo a mí es una ciudad que me encanta, una ciudad que... Preciosa, preciosa. Yo... Es que a mí me gusta todo el país, y no bien que se come allí, también. También trabajé en un sitio muy bonito, hay una sala muy bonita, que es toda así, como toda plateadita, con muchos espejos. Sí, 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 sí. No me acuerdo ahora el nombre, porque voy a tantas salas que... Sí, hay muchas. Cojo la agenda, pues sí me acordaría. Y bueno, ¿tú a qué te dedicas, amigo? Pues bueno, yo soy ayudante de cocina, pero a ver, ahora cómo está la cosa jodida, no hay mucho trabajo, pero bueno. Ayudante, claro, ayudante en casa, como todos, nos quedamos de ayudante en casa. Claro, claro. La ayudante es casa. Bueno, te sigo desde pequeño, desde que veía Cruz y Raya, a mí, Cruz y Raya y Martes y Trece, me molaba un montón. Muy bien, yo para... Y de hecho, cuando era pequeño, bueno, es que me hacía más gracia Cruz y Raya que José Mota en solitario. Hombre, yo creo que es un complemento bueno, claro que sí. Pero bueno, en fin, no hay que desmerecer el talento de cada uno, pero claro, yo creo que... Ah, no, no. José Mota... El complemento, el complemento era perfecto, porque yo creo que la diferencia es que los dos juntos no lo pasábamos bien, él va a trabajar, pero nada más. Esa es la historia. ¿Y ves el nuevo programa que hace más single? No, no, sé que está ahí con lo de las máscaras y tal, pero no, no soy un tío de consumir, de consumir televisión, soy más de ver series. Ahora mismo estoy viendo Fer de Walking Dead, de Fer de Walking Dead, que es la otra parte de los Walking Dead, ¿Has visto la serie de Mandalorian, de Star Wars? No, no, todavía no, es que veo muchas, o sea, porque con mi mujer me toca verla, vemos la de Krohn, la de la reina de Inglaterra, y luego cuando me quedo sola veo la de Fer de Walking Dead, y es fin, y luego también veo pelis y demás, pero la tele convencional no la veo, primero porque es muy aburrida, están hablando todo el día de lo mismo, los programas informativos, los telediarios me aburren, aparte no sé, antes me convencieron un poquito más, y ahora ya no tal, es que vamos, en general no veo la tele, pero sé que existe el programa de Max Singer, por supuesto, sí, claro. Sí, no, yo lo veo, pero no lo he visto, compañero José Mota, sí, claro, allá está, bueno, porque te mantiene la tensión de a ver quién será el famosillo que está hoy aquí, y también te vi en, últimamente, ¿en qué serie te vivís? En La Veneno, ah, sí, un pequeño, un pequeño papelito, dice La Veneno, rodé más cosas, lo que pasa que bueno, al final se ha quedado en lo que hice, yo hacía del tipo que le produjo las películas porno a La Veneno, yo hacía el del productor ejecutivo de la empresa esa, el director de la revista Live, que se llamaba Paco Cera, ese era mi papel. Un personajillo era. Sí, sí, un personajillo, un personaje donde los haya. Sí, sí. Oye, ¿qué tal? Bueno, ¿y tiempo hoy? ¿Habéis tenido lluvia y tal? ¿O frío? ¿Sol? ¿Cómo habéis tenido? Pues decían que iba a llover hoy, pero la verdad es que no, hizo niebla, hizo nubes, pero no, llovió, a ver si mañana creo que sí que llueve y dan temporal, pero estos días, la verdad, hizo unos días de verano, verano. No está haciendo buen tiempo en general, hombre, tampoco es que estamos en invierno, que muchas veces nos confundimos, creo, yo digo, porque yo me incluyo en el lote, y claro, estamos a finales de noviembre y tal, pero es que hasta el 21 de diciembre estamos en otoño, no empieza el invierno, y parte como que se ven las luces de Navidad y es Diciembre, ya parece, y creemos todo el que ya hemos pasado el invierno, y al invierno no entramos hasta el 21 de diciembre. Así que estamos en otoño, es normal que haga todavía buen tiempo, que haga solecil, claro que sí. Bueno, pues nada, oye, querido amigo, tu nombre, no me acuerdo, me has dicho, eres el cocinero de mí. Sergio Labrador. Sergio Labrador, oficial y aquí en este canal de Instagram, Juan Cruz y Raya, y en Facebook también, donde voy subiendo cosas nuevas que se me ocurren, y voy haciendo también un revival de cosas antiguas, incluso cosas inéditas, como se hizo Cruz y Raya, en fin, si eres seguidor y te gusta, pues ahí estaremos, ¿vale? subiendo cosas todos los días. Venga, un fuerte abrazo. Un beso. Graciñas, amigos, chao. Chao, cuídate. Bueno, pues nada, ¿qué hora tenemos ya, Manolín? Manolín, y 7 y 20, 7 y 20, nos quedan 10 minutos, 10 minutillos, en 10 minutillos, 4 minutos para y 30, jolín, qué pena, pues nada, voy a conectar con el último, porque es que si no, me va a pasar lo de la semana pasada, y luego no lo puedo, no lo puedo, amigos, no lo puedo grabar, voy a conectar, a ver, Rubén Alán, Rubén Alán, que yo tenía ganas de hablar con Rubén, porque Rubén es un actor en Barcelona, es un amiguete, que hace muchas cosas, que en la pandemia hicimos un skate juntos, ay, si no, Follana, ay, si hay, Follana está por ahí, a ver, espérate, espera, no me está contestando Rubén, espérate, vamos a ver, Follana, voy a por ti, espérate, no me ha solicitado Follana, ya me extraña que no quieras hablar conmigo hoy, Follana es que es el colaborador oficial de aquí, del directo, que yo me parto de la risa con el amigo Follana, otro día Follana de Murcia, se apellida así, y vamos a conectar con mi amigo Follana, y con él ya cerramos el día de hoy, porque es un buen cierre, Follanica, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Ya está en la calle otra vez, pero si tú no sabes que no se puede salir, que ya hay todo que le queda y todo eso. Pero ya tiene que ir a casa, ¿cómo lo lleva, guapetón? Pues yo bien, ¿y tú qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estoy en ERTE, esperando a ver cuándo podemos abrir otra vez, que mañana abre la terraza, pero a ver cuándo vuelven a abrir del todo, y poder trabajar y a tope. ¿Trabajas de camarero? Trabajo en el cine, en Lizarrán de la Nueva Condomina, maestro. ¿En él? Lizarrán del Centro Comercial de Nueva Condomina. Lizarrán es un sitio de pinchos así, que hay muchos por todo el paño. Claro, picho caliente, picho frío, la cervecita, luego roto, la croquetica. La croquetica, y te va a tocar el que venga, las pichicas, aquí toicas, que lo vamos a dar unos vinicos y unas cervecitas. Qué grande eres, ¿cómo lo llevas tú, guapetón? Pues nada, aquí estamos, yo ahora mismo, pues nada, sin cervecita, pues nada, bien, 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 aquí, pasando, siguiendo pasando la pandemia, hoy recién aterrizado en Madrid, que he venido porque tengo que grabar unas cosas, voy a hacer una cosa en documental, que se está haciendo ahora de cómicos y demás, y nada, estaré aquí unos días, y luego de vuelta, antes del puente, porque si no, no me voy a poder marchar, sino que me marcharé antes de esta semana mismo, pues regreso de nuevo a Gandía, que es donde yo estoy trabajando, y donde tengo mis cositas. Se me ha cortado un momento, se me ha cortado, dime, 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 ¿qué tal? Nada, que bien, que estamos bien, va a escuchar todo el mundo, todo el mundo y dice, ah, pues vale, pues muy bien, te dice, todo el mundo, follana, a ti te conoce, te conoce todo el mundo, follana, tú es que haces muchos directos, chita, tú estás en directo ahí con todo el mundo, escúchame, que eres muy grande, te ponen en directo además de madrugada, te ponen en directo, a ver, dime, 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 que no te, no te, se te corta, tío, es que vas andando por la calle, no, no, se te corta, cuéntame un chiste de los tuyos, que ya sabes que a mí me gustan tus chistes, venga, ya está, no puedo conectarme más, no me puedo conectar más, porque se me va a cortar el directo, amigos, se me va a cortar, y como hemos dicho que esta semana llevamos una hora para que luego lo pueda repetir, pues nada, la semana que viene seguiré hablando con todos vosotros, no obstante, este directo lo cuelgo ahora en Instagram, y lo vamos a venir a poner en la página Juan Muñoz Cómico en YouTube, ¿vale? Todos los martes a las seis y media, seis y media, siete y media, aquí, en directo, charlando con vosotros, me gusta que charléis conmigo, que habléis conmigo, que me preguntéis vuestras cosas, y no puedo dar a paso a nadie más, sé que me estáis esperando, pero si no me pasará lo de la semana pasada, ¿de acuerdo? Que no puedo grabarlo, entonces nada, muchos besitos, y hasta el martes, no, el sábado tenemos Bermud en Facebook, con Sara Escudero, en Facebook y en el YouTube, a la una al mediodía, chao.